Mi nombre es María Teresa Buendía Feijí, mi papá José María Buendía Guzmán fue diagnosticado en noviembre pasado con cáncer de riñón. Buscando en internet encontré la asociación de cáncer de riñón, vi la maratón de Chicago y empecé a preguntar en línea cómo podía vincularme con la maratón de Chicago. Pregunté y empecé a vincularme en los chats, a conocer gente en línea, me dieron mucho soporte, me apoyaron, empecé a aprender sobre cáncer de riñón, compartir experiencias que estábamos viviendo mi familia en Colombia y yo aquí en Chicago. Mi papá luchó hasta que se ganó sus alas el 28 de agosto de este año y se fue a un mejor lugar, pero continúo yo y toda mi familia en Colombia, en Atlanta, aquí en Arlington Heights, esta lucha para ver un día la cura del cáncer de riñón. Mi manera de apoyarlo cuando fue diagnosticado fue convertirme en voluntaria de la asociación de cáncer de riñón, en donde encontré mucho soporte, encontré el libro. Nosotros tenemos cáncer de riñón que va a salir próximamente en Kindle. Tengo mi propia forma de recaudar fondos, la página web que creó la asociación de cáncer de riñón, mediante la cual quiero concientizar y quiero llamar la atención hacia este tipo de cáncer que es tan difícil de diagnosticar y se está llevando cada día más vidas. Queremos educar, crear conciencia y que la gente sepa que somos un cáncer naranja, que somos muchos luchando y que vamos a trabajar por ver la cura. El libro de Tenemos Cáncer de Riñón fue una gran ayuda para nosotros, para entender el diagnóstico y nuestras opciones. Y la asociación de cáncer de riñón ha sido una ayuda invaluable que nos permite a mí y a mi familia seguir esta lucha por siempre. Continuaremos siempre honrando a un hombre excepcional, padre, esposo, abuelo, hermano, tío, suegro, amigo. Te amamos infinito y más allá. Papá Dorado, mi chema del alma. Y trabajando con la asociación de cáncer de riñón, seguiré cada día de mi vida para ser parte de ese futuro que un día va a encontrar la cura. Queremos que la gente que habla otros idiomas sepa que cuenta con el apoyo de la asociación de cáncer de riñón, aquí en Evanston, y que el cáncer de riñón no tiene idioma. En la página de internet www.kidnicancerassociation.org Pueden descargar el libro, tenemos cáncer de riñón gratis, pueden chatear todos los martes con traducción en español a las 8 de la noche, hora de Chicago. Y siempre van a tener apoyo constante de todos nosotros, los pacientes, los familiares y gente que hemos sido tocadas por el mismo dolor. Aquí estamos para ustedes. Gracias.